Hablando del bendito suelo como tiene que ser Este tema habla de nuestro suelo Bien, y mal Mateín, Argentina Va a ser improvisado, así que... Espero que les guste Hola Ya, bueno, espérate acá 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 Si bailamos a mí Ya, bueno, espérate acá Ya, bueno, espérate acá Por esta vida Ya, bueno, espérate acá 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 Vamos a gente con escuchar Me levanto, me falta una cuerda Y se me hace difícil Para hacer los temas que vienen ¿Alguien tiene una cuerda? ¿La guitarra? ¿La guitarra? ¿Una cuerda, una cuerda? ¿No? ¿La guitarra? ¿La guitarra, Maru? ¿La guitarra? ¿La guitarra? ¿La guitarra Lolo? ¿La eléctrica? ¿La eléctrica? ¿La eléctrica? ¡Sí, dale! ¿No? ¡Dale, dale! Gary me presta la eléctrica Así que va a sonar a uno de los otros Caralco